Este plan, número uno, número dos, que quede instalada la Junta Provincial de Alfabetización y número tres, que salga de aquí coordinadas las fechas para los cuatro municipios de la provincia para ahí dejar instaladas las Juntas Municipales. Presentar esto, que quede juramentada la Junta Provincial y que salgan coordinadas las fechas para los cuatro municipios y ahí dejar instaladas las Juntas Municipales. Bien, ahorita el abogario... Sí, me está diciendo el abogario que se hable. Me llevó un poco de tiempo bien, ¿verdad? Bien. ¿No funciona? ¿Funciona? Miren, el abogario que hablaba de que tenemos, a nivel del país, mal contado, que tenemos, a nivel del país, mal contado, déjame, 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 alrededor de 850, 900 mil personas, mayores de 15 años, que no saben leer ni escribir. Vamos a ver. Municipio de Náhuatl. Vamos a ver. Para el municipio de María Trinaza. Mira ahí lo que tenemos para el río San Juan, por ejemplo. En el río San Juan, si ustedes se fijan aquí, tenemos 1,469 personas que no saben leer ni escribir. Miren aquí, para la parte urbana, 712, y para la parte rural, 757. Miren aquí como están divididos hombres y mujeres, tanto para la parte rural como para la parte urbana. Y así nosotros vamos a tener otros municipios. Vamos a enseñarle otro. Fíjense el factor. 1,483 total. Mírenlo aquí. Miren la parte urbana, miren la parte rural. Miren la parte rural, como está dividido. Vamos a enseñarle otro para que sigamos adelante. Miren aquí. Sí. Miren aquí. Miren, por ejemplo, para la provincia completa, cuando el compañero hablaba de casi 15 mil, no estaba lejos. Fíjense cómo tenemos aquí 14,287 personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. Fíjense allá la parte urbana, 5,851, y la parte rural. Miren cómo están divididos. El municipio de Narva, 7,063, y solo la ciudad de Narva tiene 2,949 mal contado. ¿Cómo decimos? Mal contado. De manera que fíjense ahí por dónde anda el asunto. Si usted agarra, por ejemplo, si usted agarra y todo lo que hay en la provincia, 14,287, lo divide, un núcleo de aprendizaje debe tener entre 10 y 15 personas. Supongamos que 12 personas. Los núcleos deben tener entre 10 y 15. Supongamos que lo dividimos entre 12, una media. Esa cantidad que le dé de dividir ese número total entre 12, le va a dar la cantidad de núcleos que deben formarse aquí en la provincia, desplegada en todo el territorio. ¿Sí? Suponiendo que cada uno tenga 12 personas. De manera que ahí tenemos el total. Ahí está, para la provincia. Ahí lo tiene. Y miren cómo está. Y así, estos datos, con el listado de participantes, por eso le damos que todos pongan en el listado de participantes de fuera las informaciones, correo electrónico, nosotros primero se los vamos a entregar a la Junta Provincial y a la Junta Municipal para que todos tengan acceso, pero a través de su correo se los podemos enviar también. Esto no ha sido publicado, estos son los datos del Censo Nacional, que no han sido publicados, pero que nosotros pedimos que nos los entregaran por la audiencia y la importancia de este proceso. Para uno afrontar esta realidad, para uno afrontar esta realidad, tiene que formar una estructura, tiene que formar una estructura que nosotros hemos llamado Junta Provincial de Alfabetización y Junta Municipal de Alfabetización. La Junta Provincial de Alfabetización es la asamblea de los principales actores de la provincia y esa Junta tiene las siguientes funciones que es la que vamos a dejar instalada ahora. Primera, promover y dar seguimiento a la conformación de las juntas municipales de la provincia y la elaboración de los respectivos planes, acompañar esos respectivos planes municipales de Alfabetización. Número dos, la movilización de la que hablaba de Oregalio ahorita, de esos principales actores, que va a ser una movilización permanente durante todo este proceso. Número tres, crear y mantener una opinión pública favorable, resaltar esos logros, mantener viva ese trabajo. Número cuatro, apoyar la ejecución de las acciones del Plan Nacional de Alfabetización. Esta Junta Provincial va a estar compuesta de la siguiente manera. Primero, el senador, quien la presidirá. Tenerla allá arriba. Estará integrada también por la Gobernación Provincial. Un diputado o diputada de cada partido o alianza con representación en la provincia. El alcalde del municipio capital de la provincia. Director regional de educación. Un representante de las iglesias. Un representante de las organizaciones de la sociedad civil que hemos llamado de segundo nivel. Y segundo nivel son federaciones que tengan presencia en la provincia. Le llamamos de segundo nivel porque las organizaciones que integran estas agrupaciones, federaciones, son las del primer nivel. Por ejemplo, una federación de campesinos está integrada ¿por qué? Por varias asociaciones. Entonces, las asociaciones son del primer nivel y entonces esa federación es lo que se le llama de segundo nivel. Uno de las ONG provinciales, por ejemplo, si aquí ahora en este encuentro hay cinco ONG, esas cinco ONG se ponen de acuerdo y eligen una persona que firme el acta constitutiva de este encuentro. Uno de las asociaciones empresariales, uno de las universidades presentes en la provincia, aquí hasta donde tengo entendido hay dos universidades, ¿sí? Con presencia. Que es la UAS y Guapo, ¿verdad? Muy bien. Uno de la ADP, y uno de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Y hubo una doña hace poco que cuando le mencionamos la presencia de la Fuerza Armada y la Policía Nacional dijo, no, porque aquí no hay que pelear, aquí no hay que ser forzajeo, aquí la doña, porque ella cuando escuchó eso lo que vio fue Macarena y no sé si son cosas. No, la presencia de la Fuerza Armada y la Policía Nacional primero bajo sugerencia del Ministro de la Fuerza Armada y del Ministro de la Policía Nacional por la experiencia que ellos han tenido en mucha parte del país el proceso de alfabetización y han manifestado su interés de integrarse alfabetizando también. De manera que por eso estaban presentes aquí. Fíjense aquí que decimos otros actores que la Junta sugiera y el equipo técnico nacional lo autoriza. o sea que si nosotros hemos dicho esto y es de la composición pero existen otros actores en el territorio que tienen presencia en la provincia y quieren ser parte de la Junta pueden ser aprobados tanto por el equipo técnico nacional como por la Junta Provincial de alfabetización. Voy un poquito rápido. Muy bien. la Junta simplemente decirle a la Junta Municipal nosotros vamos a hacer una presentación cuando los municipios convoquen en su fecha nosotros vamos a hacer una presentación de la composición el objetivo de la Junta Municipal simplemente quiero decirle esta parte la Junta Municipal de alfabetización son instancias que igual que la Provincial integran a los actores y a las personas organizadas del municipio ya a nivel municipal y esto lo convoca la Alcaldía con el equipo técnico y en coordinación por supuesto con la Junta Provincial esta es la composición una composición parecida a la otra pero ya en el nivel municipal ustedes ven ahí representación de la ADP de gremios etcétera etcétera y las personas individuales la identificación de los beneficiarios quienes son estos beneficiarios directos del plan de alfabetización la persona que no sabe leer y escribir y personas con la realidad inconclusa número 3 diseñar los programas y número 4 dar seguimiento al montaje y al cerramiento de los proyectos locales de alfabetización bien cuando terminemos esto que ya estamos concluyendo falta otra más la persona que tenga alguna sugerencia o que tenga alguna pregunta que hacer por algo que no quedó claro de lo que hemos dicho entonces pueden hacerla así que lleven sus sus anotaciones se puso en cuadrito fíjense bien y con esto terminamos ¿cómo funciona la alfabetización a nivel del país? las juntas municipales van a parir los proyectos locales e institucionales de alfabetización las juntas municipales van a parir los proyectos locales y de esos proyectos locales e institucionales de alfabetización salen los núcleos de aprendizaje de los que le hablaba de Olegar y Borica y los núcleos de aprendizaje eso que ustedes están viendo aquí núcleos de aprendizaje pueden ser parte de una institución o puede ser parte de una institución o puede ser un núcleo de aprendizaje independiente pero todos los núcleos son supervisados coordinados y se le da seguimiento a través de esos proyectos locales por la junta municipal y cada uno de esos núcleos que lo decía de Olegario ahorita tiene una persona un alfabetizador o alfabetizador y por cada 10 núcleos de aprendizaje vamos a tener un animador o animadora de núcleos cuando ahorita de Olegario les decía cómo funciona la base o la parte de abajo el proceso de alfabetización así es que funciona de los proyectos locales nacen los núcleos de aprendizaje pueden ser núcleos de aprendizaje que pertenezcan a una asociación a una junta de vecinos a una ONG pero pueden ser núcleos de aprendizaje independientes cada núcleo de aprendizaje tiene un alfabetizador o alfabetizadora y por cada 10 núcleos de aprendizaje hay un animador o animadora que era la persona del final que le presentaba de Olegario de la parte roja se acuerdan que estaba al final así funciona con estos recursos de apoyo debe contar la junta municipal para que funcionen los núcleos de aprendizaje aquí están algunos de los elementos de apoyo el equipo técnico nacional los coordinadores provinciales y municipales el equipo técnico de apoyo el equipo de capacitación el equipo de seguimiento y monitoreo y todos los materiales didácticos necesarios para que el proceso se debille estos son los correos a los cuales se puede accesar a la página del plan nacional de alfabetización y con esta terminamos y le entrego el micrófono a Deo de galo de galo muchas gracias este aplauso bien fuerte aplausos